Los alcaldes de Zacatecoluca, Francisco Iresi, de San Rafael Obrajuelo, Rafael Aguilar, el exdiputado Jaime Valdés y otros imputados acusados de negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio, fueron presentados ante el Juzgado Especializado de Instrucción C. La audiencia inicial fue programada para este viernes 30 de abril. En el caso en concreto de las personas que pertenecen al Consejo Municipal de Zacatecoluca están siendo requeridas por el delito de negociaciones ilícitas y por los delitos de cohecho impropio y en el caso de los particulares que tuvieron negociaciones con ellos por el delito de cohecho activo. En el caso de los señores que pertenecen a la alcaldía de San Rafael Obrajuelo están siendo requeridos por el delito de peculado y los empresarios por los delitos de cohecho activo y en el caso de los agentes policiales que fueron también detenidos por el delito de cohecho impropio. Mi cliente que está siendo hasta ahorita según sabemos extraoficialmente por cohecho y peculado que ni siquiera entendemos por qué le ponen peculado. En otro caso el Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra el expresidente del Banco Hipotecario Carlos Ortiz, el expresidente de Carlos Cruz Arana y el exoficial de cumplimiento Holman Ayala acusados de lavado de dinero y activos. La jueza ha mencionado que ha valorado una gran cantidad de arraigos que se le han presentado pero para ella las penas posibles, las expectativas de pena imponer de estos delitos necesariamente dice que generan la evasión de la justicia y es necesario que los tres procesados estén sujetados al proceso. Ninguno de los testigos que obra del conocimiento del proceso ha señalado a mí representado como parte de un concierto o acuerdo previo para establecer un mecanismo irregular de sustracción de fondos públicos. Según la acusación, los imputados aceptaron haber recibido de parte del gobierno del expresidente Mauricio Funes, dádivas mensuales para Ortiz y Arana de 3 mil dólares en efectivo, mientras que Holman mensualidades que oscilaban entre 1.500 y 2 mil dólares, haciendo un total de 215 mil dólares recibidos presuntamente entre los tres. Carlos Méndez, Telenoticias 21